No creía en el amor, pensaba que era un juego Llegaba hasta mi puerta y se perdía de nuevo Guardé mi corazón, lejos de mí, solo dormí Ya sé de flor en flor, mi amor lo fui escondiendo Para no lastimar, pasar mis sentimientos Quise engañar el mundo, pero solo un rezo Que como un amanecer, entraste a mi vida Que si te di permiso un día, niña, ya eres mía No me pierdas, no me pierdas, no me pierdas No me pierdas la gravedad Y me pierdas, no me pierdas, no me pierdas Ya querías ver, es verdad Yo no quería enamorum, hasta wealthy All right, joaquín, no me pierdas Vasöta más Oh, 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 oh ¿Por qué cómo me arrepiento? ¿Por qué como un amanecer en tres de la mitad? Y si me dices un día ni yo les pida No me ales que no es tú No me ales que no es tú Y si no es así, no es verdad No me ales que no es tú 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 ¡Gracias!